Bien, pues nada, vamos a empezar. Hoy tenemos a Laura de Alefere con nosotros. Nos va a hablar sobre Burrán, su presentación de producto. Ella nos hablará de esta aplicación, una aplicación interesante que tiene una fuerte repercusión entre los profesionales del SEO. Y ella nos va a explicar las características, cómo funciona y qué es lo que puede hacer. Algunos de vosotros sé que ya la habéis usado. Por lo tanto, puede ser un momento propicio para hacer alguna pregunta sobre su funcionamiento. Y la dinámica será la de siempre, unos 20-25 minutos de charla de la ponente. Y luego, si tenéis preguntas, las podéis hacer con el micro o con el chat. Yo he tenido ahora un pequeño problema con el chat. En el momento que escribo algo, se me cierra la pantalla. Por lo tanto, no escribiré en el chat. Vale, y pues nada, sin más presentación, pues Laura, cuando quieras. Ok, vale, gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, no sé si la veis. Sí, correcto, vemos su pantalla, Laura, sin problema. Perfecto. Vale. Bueno, pues sí, entonces, como lo has dicho, pues Wurenk es una herramienta de marketing digital que te permite analizar y centralizar todos los datos relativos a la optimización y la visibilidad de tu web. Entonces, para esto Wurenk ofrece dos tipos de informes. Tenemos informes clásicos, que veis aquí, y los informes avanzados. Os voy a detallar un poco la diferencia entre estos dos tipos de informes. Y voy a empezar ahora mismo con el informe clásico. Entonces, bueno, una de las ventajas de esta herramienta es la facilidad, es muy simple de utilizar. Entonces, y muy intuitiva. Entonces, se pone aquí la URL que se quiere analizar. Y simplemente se le da clic a crear un informe. Y se genera en unos segundos, dependiendo del nivel de conexión internet que tengas, un informe que te dará una visión general de la calidad o de la salud de tu web en el momento de analizar, pues, tu sitio. Entonces, un informe de Wurenk es instantáneo y te permite, sí, en unos segundos, pues, rellenar un informe completo y detallado de lo que va bien o de lo que tienes que mejorar en tu web. Entonces, utilizamos esto en lo que llamamos dashboard. Aquí se ve, por ejemplo, la puntuación que tiene tu web. La puntuación Wurenk es una puntuación en una escala de 100 puntos, es dinámica. Y representa, pues, la eficacia de tu estrategia de marketing digital. En general, una puntuación que está por debajo de 70 o 75, en general decimos que, pues, todavía necesitan mejoras. Pues, en este caso, sería el caso. Esta puntuación analiza un conjunto de criterios que los motores de búsqueda toman en cuenta al determinar, pues, los rankings y la clasificación de las webs. En cada informe de Wurenk que realizas, también puedes añadir tus competidores. Puedes quitarlos, cambiarlos en cualquier momento. Y eso es súper interesante porque, pues, puedes comparar realmente en paralelo tu resultado y el de tu competencia directa. Entonces, puedes ver, por ejemplo, tú has utilizado esta palabra clave en tu título y tu competencia ha utilizado esta palabra clave en su título, pero ves que, por ejemplo, tu competencia tiene un ranking que es un poco mejor, un poco mejor, pues, entonces, te sirve como para, voy a decir, espiar un poco a tu competencia y, bueno, generar este tipo de inteligencia. Entonces, como os he dicho antes, los informes de Wurenk son súper intuitivos. Lo que intentamos hacer es que cada criterio, que hay más de 70 criterios en un informe Wurenk, cada criterio tiene un color. En verde, los colores que son, los criterios que son correctos, en naranja todo lo que pueden ser mejorados y en rojo todos los errores. Entonces, en un segundo, cuando ves tu informe, puedes saber lo que tienes que mejorar, lo que va bien, etcétera, y ir directamente a tus errores y a corregir lo que se tiene que corregir para tener una mejor visibilidad. También cada criterio, por ejemplo este, a cada criterio se le puede dar clic para acceder a más recursos externos, a información adicional, cómo mejorarlo, por qué es importante mejorarlo y lo que tienes que hacer para que sea, pues, mejor. Bien, entonces, si se ve aquí a la izquierda, cada informe tiene un menú. Tenemos tres secciones principales, tenemos optimizar, publicitar y medir. Voy a empezar con la primera sección, optimizar tu web. Aquí puedes verificar si tu sitio web cumple con las mejores prácticas de SEO y en esta sección encontrarás criterios técnicos y criterios de SEO on page para que puedas comprobar si tu web tiene todos los elementos que Google necesita para encontrar, rastrear y evaluar el contenido de tu sitio. A ver, por ejemplo, aquí tenemos los encabezados, tenemos la coherencia de las palabras claves, etcétera. Y eso, pues, te permite, te ayuda a determinar si estás enviando, por ejemplo, pues, el mensaje que quieres a tu audiencia. También tenemos criterios más técnicos, por ejemplo, el robot.txt y el mapa del sitio XML. Ahora, por ejemplo, os voy a enseñar este criterio. Aquí te indicamos las palabras claves que aparecen con más frecuencia en el código de tu web y te enseñamos en esta tabla si los estás utilizando de manera coherente. Si lo tienes en el título o si tienes la palabra clave en tu descripción o en los diferentes encabezados de tu web. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente sección. La siguiente sección es publicitar tu negocio. Hay muchas maneras de promover tu negocio en línea, pero en general lo más importante serán los backlinks y será la promoción off-page que puedes hacer en las redes sociales o las redes locales, dependiendo del tipo de negocio o de web que tengas. Aquí te enseñamos, pues, tienes una puntuación de backlinks, te damos un contador de backlinks, los dominios referentes, etcétera, etcétera, y como lo puedes ver, también puedes comparar, pues, los resultados para tu web. La mía aquí es abc.com y, pues, aquí tengo mis dos competidores. Bien, aquí tenemos las redes sociales. Tienes un criterio que es puramente dedicado a la interacción que tienes con tu audiencia o la calidad de tu interacción con tu audiencia en las redes sociales. ¿Cuántas veces tu web ha sido compartida en Facebook? ¿Cuántos likes tienes en Google Plus? Este tipo de cosas. Es simplemente para ayudarte a centralizar todos estos datos en un solo informe, en vez de ir de una herramienta a otra herramienta Analytics. Bien, ahora voy a pasar a la última sección del informe, que es medir su éxito. Esta sección te permite conocer el tráfico de tu web. Aquí puedes ver en la parte visitantes la estimación de tráfico, por ejemplo, y la ubicación de tus visitantes. Ves también tu ranking nacional, tu ranking en el mundo. Puedes comparar tu ranking directamente con tu competencia. Y también puedes medir, pues, la proporción de tráfico que proviene de AdWords, que es tráfico de pago, que no es un tráfico natural. Este es el único criterio de los informes Wurrenk que se dedica a un ranking que no sea natural. Todo el resto es, sea un natural y orgánico. Vamos a decirlo así. Bien, ahora bien, eso es todo para un informe clásico. Y si queréis empezar un informe avanzado, todo lo que tenéis que hacer es darle aquí a crear un informe avanzado y eso os llevará a la página de configuración. Bien, configurar tu informe avanzado correctamente te permitirá obtener un análisis más completo. Puedes agregar o añadir aquí tus competidores si no lo has hecho. Te damos también un par de sugestiones si no tienes idea. También puedes sincronizar tu cuenta Google Analytics. Si sincronizas tu cuenta Google Analytics, podrás obtener información detallada sobre el estado de tu tráfico en los últimos 12 meses, el número de sesiones, las visitas, el tiempo promedio de las visitas, el número promedio de páginas visitadas, las fuentes principales de tu tráfico y mucho más. También puedes sincronizar tu cuenta Google Search Console para controlar los errores de rastreo identificados por Google, las principales consultas de búsqueda que generaron impresiones y clics hacia tu sitio web. También puedes sincronizar o hacer un link con tu página Facebook profesional para tener más detalles acerca de tu presencia en las redes sociales. Con un informe avanzado también se pueden recibir dos tipos de alertas o de correos electrónicos. Primero, las notificaciones de tiempo de actividad para saber antes que nadie cuando tu web está caída porque cuando una web está caída puede dañar muchísimo al ranking y la autoridad de una web, digamos. Y también un boletín semanal. Y el boletín semanal, os lo voy a enseñar. No sé si puedo compartir otra... No sé si veis mi pantalla. Sí, ok. Vale. Entonces, sí, el boletín semanal es un resumen de los principales cambios que han ocurrido en una web. Las palabras claves, el ranking por día de la semana, el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo. Una vez que esto está hecho, se puede únicamente guardar. Y os voy a enseñar un informe avanzado que ya está sincronizado. El de Wurank.com, por ejemplo. Bueno, y eso es un informe avanzado. El informe avanzado se parece muchísimo a un informe normal, pero en ese caso, ahora que hemos sincronizado todas nuestras cuentas, tenemos más datos. Por ejemplo, si voy en la sección móvil, ahora tengo las visitas móvil. Tengo ahora acceso a los errores de rastreo y los diferentes tipos que se puede detectar con Wurank. Entonces, se ve aquí errores de conectividad del servidor, errores de página no encontrada, URLs no seguidas y errores soft 404. En la sección backlinks, también tengo ahora acceso a la calidad de mi backlink, el origen, el anchor text. Aquí tenemos una puntuación para significar la calidad. El tráfico de los backlinks, de dónde proviene y la calidad de este tráfico. Y si voy también a la parte redes sociales, no sé si está sincronizado, no, no lo tengo sincronizado, pero en general aquí se ven más datos relativos al tráfico, la audiencia, el perfil de la audiencia en las redes sociales. En la última sección, que es lo más interesante, porque ya hemos sincronizado la cuenta Google Analytics, tenemos acceso al número de sesiones, datos diarios y mensuales. Podemos comparar cuando son nuevas visitas y cuando la gente vuelve a la web, el tiempo promedio pasado en la web, las páginas o el número de páginas visitadas, el origen de mi tráfico, los dominios de origen, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante con el informe avanzado es que da acceso también a dos herramientas adicionales, que son el Keyword Tool y el Sitecrawl. Entonces, se puede acceder al Keyword Tool aquí desde estos botones y cuando vas añadiendo poco a poco tus palabras claves en esta herramienta, también pondremos aquí automáticamente tus competidores principales para que puedas comparar tu ranking con los de tu competencia. Primero se hace clic aquí en añadir palabra clave, te damos también un par de sugerencias basadas en lo que hemos encontrado en el código fuente de tu web, pero también el tipo de impresiones o de búsquedas que han generado impresiones o clic hacia tu web. Puedes cambiar el dominio Google en función de la procedencia de tu audiencia, por ejemplo, si tienes un restaurante en París, vas a seleccionar el dominio google.fr y eso, y una vez que has añadido tus palabras claves, que has seleccionado el dominio Google que te interesa, pues los keywords se añaden aquí directamente en esta tabla. En esta tabla te enseñamos también el volumen, el volumen que es, es el volumen de búsqueda mensual, representa la popularidad de una palabra clave. Algunas palabras claves generan más tráfico que otras, las que tienen un volumen importante tendrán más competencia, por lo tanto será más difícil tener un buen ranking con ellas, pero por otro lado, si nadie está buscando tus palabras clave, nadie encontrará tu contenido. Por entonces es súper importante tener acceso a este tipo de información para saber la popularidad de las palabras clave que te interesan. Aquí tenemos, esa es mi web, sinem.com, aquí tengo mi ranking, tengo aquí mi competidor y mi segundo competidor. Cuando se ve aquí plus 100 es cuando el ranking está por encima de los 100 primeros resultados. Cada cambio de una, esta herramienta se pone a día una vez a la semana y de una semana a otra se indica aquí el cambio en tu ranking. Por ejemplo, aquí estaba seguramente en la cuarta posición y he pasado en la tercera, entonces he cambiado de un ranking a otro y es positivo, está indicado en verde. Aquí para Fox News, por ejemplo, pues ha bajado, entonces lo indicamos en rojo. Se puede hacer clic en cualquier palabra clave para obtener la posición de esta palabra durante las últimas 12 semanas y se puede también ver en la tabla de los 10 principales o primeros resultados que aparecen en Google, en el dominio Google que has especificado para la palabra clave que has especificado. Por ejemplo, en este caso, para la palabra breaking news en Google US, estoy en la tercera posición pero veo que, por ejemplo, mi competencia está en la cuarta, pero también veo que, por ejemplo, twitter.com o nbcnews.com están pues delante. Entonces es interesante ver esta tabla porque permite identificar competencia que quizás no hubieras pensado que fuera tu competencia porque lo interesante es que en SEO, cuando se habla de SEO, tu competencia no es únicamente la persona que está haciendo o trabajando en el mismo sector que el tuyo, es cualquier persona que está, como decirlo, compitiendo, no sé si es la palabra exacta, que está compitiendo con las mismas palabras claves que tú en los motores o en los resultados de búsqueda. Bien, ahora vamos a pasar a la última herramienta que es el Sitecrawl. El Sitecrawl es la herramienta más técnica de Wurank. Esta herramienta realiza un análisis más profundo de tu web, rastrea todas las páginas de tu sitio web y proporciona datos útiles para ayudarte a identificar y solucionar estos problemas. Sitecrawl te permite identificar áreas problemáticas que podrían haber pasado desapercibidas y en particular si tienes una multitud de páginas en tu web. Entonces te permite tener una visión técnica, perdón, global de tu web. Con Sitecrawl puedes identificar errores tales como problemas on page, contenido duplicado, problemas de indexación, problemas con las etiquetas o los tags canónicos, etc. Tenemos cuatro secciones principales, tenemos on page, HTTP, indexación y canónico. Para la primera sección, la sección on page, te permite detectar problemas en el código HTML y en el contenido de las páginas de tu web. Incluye etiquetas de título, metadescripciones, etiquetas H1 y errores en el cuerpo de contenido. Por ejemplo, aquí si se hace clic en el menú desplegado, vemos los diferentes tipos de errores que se pueden detectar. Por ejemplo, página en blanco, contenido ligero o duplicado. Porque a Google no le gusta mucho cuando una página es muy ligera o una página en blanco. Aquí vemos el tipo de error, seguimos utilizando el código de color y aquí se ve la URL directa para acceder al error directamente. La siguiente sección es el estado HTTP y lo que detectamos son los errores de tipo 500, errores de servidor, los errores de tipo 400, errores de solicitud, las redirecciones 300. En ese caso puede ser que una redirección también puede ser práctica, puede ser necesaria cuando, por ejemplo, se está haciendo la migración de una web. Es necesario tener una redirección en este tipo de caso. Pero a veces también puede ser un error y la redirección puede ser implementada de manera incorrecta. Por ejemplo, puede ser un bucle, puede estar rota, puede ser una cadena, etc. Entonces lo indicamos también aquí. La última subsección en esta parte es HTTP dentro de HTTPS. Esta sección identifica páginas alojadas en URLs HTTPS que contienen atributos que no utilizan HTTPS. Los tipos de atributos serían imágenes, JavaScript, CSS, etc. El apartado siguiente, indexación, identifica las páginas que tal vez no pueden ser indexadas por los motores de búsqueda. Por ejemplo, páginas no indexables, páginas bloqueadas, páginas con el atributo no follow, etc. Esto puede dañar la experiencia de usuarios, pero también el SEO en general de la web. La última sección es la sección canónica y esta sección identifica páginas que contienen una etiqueta canónica o tag canónico. Y una etiqueta canónica indica que la página contiene contenido copiado, etc. Y permite gestionar el contenido que es duplicado. Los diferentes tipos de problemas canónicos que se pueden identificar son discordancia del mapa del sitio, discordancia del open draft, etiquetas canónicas que sean conflictivas, etc. El último apartado que tenemos aquí son los errores HREFLENG. Estos errores, bueno, primero la etiqueta HREFLENG es una etiqueta que suele ser utilizada por sitios web que incluyen contenido localizado. Para mostrar un contenido dependiendo de donde procede el visitante. Pues este apartado permite también identificar este tipo de problema. Bueno, eso es todo para el SiteCrawl. Es un poco técnico, entonces hemos puesto aquí una ayuda que permite tener detalle acerca de los diferentes elementos detectados. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias Laura. Interesante. Hay más cosas de las que al menos yo imaginaba en Bullrun. Pues nada, ahora si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, pues abrimos la ronda de consultas. Hola, buenas tardes Laura. Soy Albert. En primer lugar, disculpas porque a mí no me funciona la cámara hoy. No pasa nada. Vale, ya ves que a Cristófol no le va el chat y a mí no me va la cámara. Bueno, no podemos vernos. Nada, simplemente un par de dudas. A la hora de poder sincronizar con Google Analytics o con Google Search Console, simplemente dándole clic a la pantalla que has puesto sería ya la sincronización. Esa es mi primera duda. Y la segunda, en las redes sociales he visto Facebook a la hora de sincronizar, no sé si habría alguna más. Y has mostrado en Facebook que también la herramienta Bullrun nos muestra el perfil de la audiencia en Facebook. Quizá eso, para mi gusto has pasado un poquitín rápido, me gustaría saber cuáles son los datos que refleja de la audiencia. Entonces te he dicho que eran dos dudas y son tres, realmente. Ok, a ver, voy a intentar contestarte. Primero, me has preguntado acerca de la sincronización. ¿Eso es para un informe avanzado? Puedes sincronizar tu cuenta Google Analytics, tu cuenta Google Search Console y tu página profesional de Facebook. Y entonces, sí, para poder sincronizar estas cuentas, tienes que ser administrador de estas cuentas, realmente. No puedo sincronizar yo con la cuenta CNN porque no tengo, claramente no tengo el acceso a la cuenta Google Analytics de CNN. Pero no hay que hacer ninguna variación en el píxel de seguimiento, por ejemplo, en Google Analytics. Simplemente con hacer clic, siendo administrador, obviamente, sería la sincronización, ¿no? Se hace de manera automática, lo detectan de manera automática. Con la cuenta Google te pregunta si eres esta persona o si para confirmar tu cuenta Google y es automático. De acuerdo. Bien, ahora la pregunta que tenías... Las redes, si las redes se sincroniza, bueno, Facebook o hay alguna más. Y luego, sobre todo, ¿cuál es el dato del perfil de audiencia que daba con Facebook? Eso, exacto. Pues sí, de hecho, esta parte no la veo sincronizada en mi cuenta. En general lo tengo, pero aquí he deshecho la sincronización esta tarde y lo he vuelto a poner esta noche para esta presentación y no veo mis datos relativos a la página Facebook. Pero en general sí, solamente proponemos la sincronización con la página Facebook profesional, es Facebook Insights, y eso es todo. Pero bueno, aquí en esta sección, en este criterio interacción, ves el número de veces que tu página ha sido compartida, tus likes en Google+, cuántas veces has sido compartido en Pinterest, stumbled upon, este tipo de cosas, y también en LinkedIn. Pero sí, en general, si sincronizas tu cuenta Facebook Insights, tendrás acceso al perfil de tu audiencia y eso. Pero realmente, lo siento, no tengo el... No, perfecto, me has contestado perfecto, está claro, está clarísimo. Ok. Muchas gracias, Laura. No. 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 No sé si hay más preguntas. En el chat hay un par de preguntas. No lo he visto, a ver. El chat está en la barra inferior. Cuando pones el cursor en la parte inferior de la ventana, aparece una barra y pone chatear. Ok. Pero sí, sin poner el cursor abajo, no te aparece una barra. Sí, ya lo veo. No hay gráfico. A ver, cuando hablabas de diferentes tráficos orgánicos y de otro tipo, podrías poner de nuevo gráfico y explicarla un poco más. A ver, eso es relativo a esta sección aquí, que es la sección visitantes. Y una vez que habéis sincronizado vuestra cuenta Google Analytics, que realmente es una cuenta que permite analizar el tráfico de una web, pues Wurank te permite centralizar los datos más importantes. Tenemos el número de sesiones, que son sesiones diarias y mensuales. El tiempo promedio basado en la web. Las páginas que han sido visitadas. El número de páginas visitadas. El origen del tráfico. Aquí tenemos el tráfico orgánico, pero también se ve diferente tipo de tráfico. Y entonces, pues sí, tenemos el tráfico directo, que es cuando la gente va buscando directamente tu web, referral, email, etc. Que son, dependiendo de cómo tú también has establecido tus diferentes mediums, como se dice en Google Analytics. Hola Laura, una pregunta. ¿Se analiza una página de mi informe básico, ¿se analiza solo esa página o hace un crawl de todas las páginas del sitio? Sí, muy buena pregunta, Víctor. Entonces, cuando se realiza un informe o se analiza una página con Wurank, solamente analizamos la homepage. Hay algunos criterios, hay algunas excepciones. Algunos criterios van un poco más allá de la homepage, pero es únicamente la homepage para ser un poco más, para hablar así, digamos. Si queréis analizar más en detalle, se tendrá que realizar un site crawl, como lo indique aquí. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Sí, más preguntas. ¿Qué ventajas? Sí, más clave, sí. Ok. Pues, Paz, yo diría, pero tampoco soy muy objetiva, que lo que ofrece Wurank, primero, es centralizar, tener una visión a la vez muy simple, muy global, de una web y presentarlo de manera súper intuitiva y súper simple, de tal manera que cualquier persona, incluso una persona que no tenga un conocimiento técnico muy elevado, pueda entenderlo. Cada criterio puede ser, se puede hacer clic en cada criterio, se puede obtener más información, tenemos también vínculos a recursos externos, a nuestro blog, entonces también te permite, pues, estar al tanto de las mejores prácticas de SEO y saber las últimas noticias en este tema. Yo diría que sí, que esa es la principal ventaja de Wurank, ser a la vez global y también tener la oportunidad de ir más en detalle con el informe avanzado, con el keyword tool, que es más dedicado a las palabras clave y a los rankings, y el sidecrawl realmente para ir totalmente en profundidad y rastrear la totalidad de tus páginas, si quieres hacerlo también. Neil, si quieres activar ahora, sí. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Hola, Laura, me llamo Neil. Hola. He empezado un poco tarde el curso respecto a los demás, con lo cual, a lo mejor estoy un poco más verde sobre algunas cosas. Quería preguntarte, aunque he respondido un poco a esa pregunta con la respuesta a Víctor, ¿qué criterio usáis para detectar las keywords? ¿Usáis el código HTML que proponemos nosotros, que está ya en el sitio? ¿Buscáis paralelismos con otras páginas web parecidas? Decía también por la parte de la competencia, ¿no? Sí. Que has dicho que buscáis también todos los posibles competidores que podemos tener. Exacto. Estás hablando de aquí cuando se le da a añadir las palabras claves. Exacto. Entonces, yo diría que, bueno, pues, sí, cuando sugerimos estas palabras claves, las sugerencias provienen, primero, de lo que hemos encontrado en el código fuente, es una mezcla, de lo que hemos encontrado en el código fuente de tu web, también es lo que ha generado o lo que se encuentra también en el código fuente de tu competencia y las búsquedas que han generado impresiones de tu web en los resultados de búsqueda. Entonces, es una mezcla de ambas cosas. De acuerdo. Preguntaba por esa parte un poco más creativa, ¿no? O sea, me parecía extraño también que parece muy mágico todo, que el programa te dé todos los sugerimientos, con lo cual me interesaba saber el criterio por el cual andaba es estas sugerencias. Gracias. Preguntaba en el chat, ¿cuántos competidores puedes llegar a poner en Keyword Tool? Entonces, para los competidores es siempre tres. A ver, si le doy aquí a configuración, se ve bastante claro. Competidores aquí se pueden añadir hasta tres. Y esto es a través de toda la herramienta. En el informe, en el Keyword Tool también. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Nada. Muchas gracias por la presentación, una explicación muy clara. Y muchas gracias a todos. Ya sabéis, un pequeño resumen en el aula virtual para acreditar la participación en el webinar. Y pues seguimos en el aula virtual. Pensad que la semana que viene, ya avanzo, que vamos a tener dos webminares. Uno el lunes y otro el miércoles. Ya pondré un mensaje de recordatorio, pero ya os lo avanzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Venga, buenas noches. Adiós. Adiós.